Venga fuerte y no me va a tirar Y aunque caiga mil veces me voy a parar Sabes nunca y nunca se pueden cerrar Las heridas que de niño sabrán Son heridas de nada, heridas del corazón Heridas que no quiero curar Sabes nunca y nunca se pueden cerrar Las heridas que de niño sabrán Las heridas que de niño sabrán Son heridas que de niño sabrán